Las elecciones estaban planteadas para el día 17 de noviembre, ¿correcto? Y el periodo de inscripciones estaba planteado un periodo de 5 días durante los meses de octubre, ¿correcto? Entonces, igual, ahora en esta reprogramación vamos a plantear también los 5 días de inscripción y así sucesivamente todo lo demás para plantear un nuevo cronograma electoral que inicialmente nosotros habíamos planteado una propuesta, ¿no? ¿Un cambio de fecha va a haber? Nada más, va a haber una reprogramación del cronograma electoral que el día de hoy en la tarde estaremos haciendo llegar al Consejo, a la Municipalidad, para que a través de una resolución de alcaldía pues se haga la convocatoria. Es por el tema de los reelegidos, ¿no? Sí, 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 es el tema del artículo 36 que ha estado pues bastante observado y que el Consejo, las autoridades de la Municipalidad, entendiendo que no se puede cambiar las reglas de juego en el proceso electoral, han decidido pues que el artículo 36, ¿no es cierto?, sea validado y en todo caso pues no se permita la reelección de autoridades vigentes. ¿Eso va a causar de repente algunas críticas, va a causar algunos rechazos por algunos candidatos, ¿no?, que piensan acudir a esta posibilidad? Bueno, los que van a la reelección naturalmente pues se van a ver afectados, ¿no?, pero yo creo que sabrán entender y harán una recomposición de sus listas y que también encontrarán pues a otros vecinos que quieran trabajar por la comunidad, sin que eso los limite a trabajar por el desarrollo de su comunidad porque pueden trabajar también a nivel de comité de gestión, de juntas vecinales u otro tipo de organización, pero siempre trabajando en el bien de la comunidad, ¿no? ¿Cuántos estarían yendo a la...? Bueno, todavía no los habíamos inscritos, ¿no? No, 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 todavía no. Ahorita vamos a cursar documentos a los comités electorales indicándoles lo sucedido en el Consejo Municipal y seguramente a más tardar mañana, ¿no?, estaríamos haciéndole llegar ya el cronograma, ¿no?, para que mire el tema de las inscripciones, de las nuevas listas que pudieran, las que pueden recomponerse y las nuevas que podrían, ¿no?, dado a la ampliación del cronograma, inscribirse. O sea, cuanto mayor participación para nosotros mejor. Gracias.